hola chicos cómo están espero que estén muy bien bueno amigos estoy trayendo información detallada acerca de hora fecha y detalles de cómo reclamar las recompensas de la final de la free fire lead lo cual está bastante bastante épico así que pues si quieres enterarte de todos los detalles de esta final sin perderte ninguna de las recompensas pues nada mi gente van dando suscríbanse bueno amigos como están bueno les comento que la free fire lee se llevará a cabo exactamente el domingo 24 eso parece un 9 no vamos a volverlo a hacer un epic fail ahí no pasa la 24 de octubre que cae domingo exactamente a la 1 de la tarde hora colombia o 13 horas hora méxico perú y argentina 3 de la tarde ya de ahí en adelante los demás países no sé cómo sea el horario para que lo tengan en cuenta una pm hora colombia y el evento de la free fire dura aproximadamente tres horas para que lo tengan en cuenta es decir que eso de las 4 o 5 de la tarde terminaría el evento aproximadamente y dos horas después es decir a las entre las 6 7 de la tarde es decir 18 y 19 horas de méxico 20 21 de argentina y perú llegaría la recompensa así que no esperen que cuando inicie la transmisión compramos los objetivos pues inmediatamente lleguen las recompensas para que la gente no estará escribiendo e insultando que porque no llegan mil recompensas entonces ese día inicia la free fire lee recuerden una de la tarde 13 horas méxico y una vez termine dos horas después garena habilita lo que son las recompensas las recompensas llegan aquí en el correo aquí arribita para los que no saben de pronto son muy nuevos y nunca reclamado aquí está la flechita bueno eso para una flecha fea aquí es el correo arriba aquí llegarían las recompensas de la free fire lead en un correo llegaría todo junto y pues las recompensas son las siguientes por 500 mil a no por 250 mil llegarían tickets de oro y tickets de armas ahora por 500 mil llegarían los tickets de diamante más los tickets de la incubadora lo cual va a estar bastante genial a los 750 me llegaría lo que es el emote el emote se llama el emote de gracias ya lo mostré en un vídeo anterior no es el súper emote la verdad vencí que era algo mejor al millón de visitas llegaría lo que es una skin de la car que tiene atributos daño y doble penetración de armadura no recuerdo el nombre de la car pero ahí están los atributos bastante bien yo por ejemplo no uso sniper así que pues pasaría con la skin y las granas y la y regalarían unas una una para un aspecto de glue de pared glue muchas personas probablemente no estén felices con estos premios en especial el del millón porque muchas personas ya tienen todas estas glue entonces qué pasa esto de una u otra forma afecta a las personas que no tengan estas recompensas por ejemplo todas estas glue yo ya las tenía en mi cuenta principal así que pues obviamente si yo ya tengo algo no me motivaría digamos a a ver la transmisión porque si ya tengo un premio para qué carajo voy a compartir y voy a ver eso entonces yo creo que garena cometió el error de no haber dado salas en una de las últimas no la última sino en la penúltima transmisión de la free fire league regalaron 15 salas y cumplimos con la meta ahora como ya muchas personas tienen eso y no van a salas pues va a ser muy difícil que coloquemos la meta de un millón y más la meta de un millón y medio los premios de la meta de un millón y medio la verdad no valen la pena son el personaje maro y 10 salas de cómo se llaman de esa de crear sala lo metemos aquí y crea tu mapa esto esta cosa de acá esta caquita crea tu sala lo cual no está bastante guay la verdad el personaje que van a regalar es este ustedes van a sus personajes y aquí lo van a encontrar es este yo no lo tengo todavía evidentemente este que encierro aquí en el círculo se llama maro y la habilidad de este personaje al máximo es que quita 25% más en distancias es decir entre más distancia y el arma pegue más duro más vas a quitar así que si tú por ejemplo utilizas snipers si utilizas armas aéreas que quieren muchísimo como por ejemplo como es que se llama esa arma que tiene la mira incorporar me acuerdo esta perra está loca bueno hay armas aéreas que quitan mucho pero son muy lentas de disparo bueno entre más daño entre más distancia tengas vas a quitar hasta 25 por ciento más lo cual es bastante bien digamos si un disparo quita 100 es decir que va a quitar ya no sea sino 125 y a eso le sumas que tengas a yato más mojo porque recuerda que esta habilidad quita más se multiplica por 3,5 si marcas a los enemigos así que digamos que esta habilidad va a estar bastante bien combinándolas con otra la verdad estar muy rota sin embargo yo insisto que los premios de la free fire lead no son los mejores la verdad no no sé ustedes qué opinan porque muchas personas están pidiendo salas y creo que el premio al millón debería ser las salas no esas paredes glue que muchas personas ya las tienen y a mi parecer no vale la pena no vale la pena que glue yo tengo al menos grande esta glue miren les voy a mostrar donde está la glue les quiero mostrar donde están las glue puños granadas por aquí esta para mi parecer es la mejor glue de free fire ya que protege más miren las otras son como redondas y esta al tener como un aspecto rectangular pues creo que protege más esta cosa es real hijo esta es una de las que van a regalar no venga yo veo cual van a regalar es que yo tengo muy poquito de glue aquí porque ya saben que mi cuenta principal la perdí hace como tres meses y pues casi no tengo cosas pero igual o sea si me dan una glue y tengo otra como que no me afecta en nada así o sea no es algo que como ventaja o algo así por el estilo entonces son premios que a mi parecer no valen mucho la pena entonces me gustaría hacer tu opinión ya saben amigos 24 de octubre free fire ley una de la tarde y hora méxico 13 horas creo que méxico maneja quién es de méxico de aquí quién es de méxico comentenme si méxico maneja un solo horario para todo méxico o son dos creo que son dos horarios no sé por qué creo que es porque el país es muy grande entonces por eso maneja dos tipos de horarios entonces pues nada mi gente esas son las recompensas que van a dar y nada estén pendientes el domingo vamos a ver si logramos la meta de el millón el millón y medio voy a dar mi pronóstico yo creo que el millón y medio no lo vamos a conseguir es más tengo dudas de que consigamos el millón el millón y medio que es el personaje mar hoy no creo que lo consigamos el millón tal vez pero dudoso porque no van a regalarsela entonces los premios como que son muy caquita no sé y pues nada mi gente eso es todo de la free fire lee nos vemos en un nuevo vídeo ya saben vayan a dar su hermoso like no suscribanse y pues nada mi gente ahí nos vemos vamos a terminar con el emotes del boya soy influencer soy un vendido miren y los páginas de la energía y los páginas de la energía